Barcelona Sporting Club quiere asegurar el primer lugar del Grupo 1 de la Copa Libertadores de América cuando este jueves reciba a estudiantes de La Plata. Ante ello, los canarios deben obtener los tres puntos y de esta manera sacar la máxima ventaja ante su inmediato perseguidor, que es el Botafogo. Sí, nosotros nunca menospreciamos a ningún rival, siempre con los pies sobre la tierra, con mucha humildad. Bueno, siempre dándole la gloria a Dios y bueno, tratar de hacer las cosas bien en el campo de gozo para seguir sumando de a tres. Los dirigidos por el uruguayo Guillermo Almada entrenaron a tarde este martes en el Estadio Monumental. Es evidente que dentro del plano futbolístico, la seguidilla de partidos le ha pasado factura a varios jugadores, puesto que el rendimiento no siempre llegará a ser el óptimo. Sin embargo, los resultados han sido beneficiosos. Un partido muy importante también igual, a pesar que estamos del otro lado, yo creo que igual hay que ganarlo, hay que terminar bien para seguir con esa confianza y sabemos que el día de hoy no tenemos un partido complicado. El elenco canario quedará concentrado este miércoles, luego del último entrenamiento, donde el técnico dejará lista la oncena que rivalice con el conjunto argentino.